¿Qué es el deporte? Para las cosas que unen, para las cosas donde uno se supera y se engrandece. Qué hermoso fuera el mundo si se pareciera a lo que veíamos por las pantallas de televisión que ocurrían en Qatar. Miles y miles defendiendo su bandera, defendiendo su equipo, defendiendo sus posibilidades de llegar a mayores extremos y de llegar al campeonato. Sin agredir a nadie, sin odios, sin violencia. No, es la superación, es el espíritu deportivo. Por eso duele tanto que una jornada tan hermosa haya sido empañada en París, hágame el favor, en el sitio donde se creó y donde se fundó el nuevo mundo, el nuevo mundo de la democracia y de la libertad. En París, disturbios porque no ganó el equipo francés. Pero son unos pocos, unos pocos que no pueden causar tanto mal como para que se nos olvide lo que fue el mundial de fútbol. Una cita de todos con todos. Por allá pasó el mundo entero. Los africanos que casi ganan, que hicieron una magnífica jornada. Los asiáticos, los europeos, los americanos. Todos tenían su equipo. Todos tenían su interés. Todos iban detrás de alguien. Y alguien tenía que ganar. Y ganó el gran equipo de la Argentina. Y unió ese país. Cuanto dure esa unión, más allá de la jornada apoteósica que se vivirá hoy o mañana cuando se reciba al equipo triunfador, esperemos que dure mucho. Porque los argentinos entendieron que sí se pueden unir, que sí pueden convivir, que sí se pueden amar, que sí pueden estar juntos, inclusive en medio de las adversidades y de los peligros. El deporte enseña. El deporte es edificante. El deporte, como lo vivimos en Qatar, es insustituible en la vida del mundo. El deporte que nos unió. El deporte que salvó todas las diferencias. Allá estaban todos. Allá estaban los de Estados Unidos. Estaban los países comunistas. Estaban los países... Eso no importa. No importa. Lo que importaba era la unión, el festejo y el demostrar que las grandes cosas en el mundo tienen origen deportivo. Y a los franceses hay que recordarles un bello pensamiento que aprendí de muy niño. Lo primero que en la vida me ha parecido aprender no es a ganar la partida, sino a saberla perder. Yo tenía una situación ambivalente porque mis primeros años de vida consciente los pasé en París. Gran parte de mi biblioteca está en francés. Amo el pueblo francés. Amo lo francés. Pero amo América, de donde soy. Pero amo la Argentina. Un país que visité tantas veces cuando fui secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos. Un país maravilloso, extraordinario, que está sumido en el desamor, en la crisis, en el abandono. Se tiene que unir. Se tiene que unir como estuvo unido alrededor de su equipo de fútbol. Esas cosas son perfectamente posibles. La unidad sobre los grandes temas y encontrar los motivos que nos unen y no las causas que nos separan. No, por Dios, que el género humano se encuentre. Que el género humano se reconcilie consigo mismo. Que el género humano, en una palabra, tenga espíritu deportivo. Qué linda lección la que tuvimos en Qatar. Qué linda lección la que recorrió todo el mundo por las cámaras de televisión. Hoy no es la noticia lejana que llega de un mundo distante donde nos dice cómo fue el partido. Hoy lo vemos, lo sentimos, lo practicamos de alguna manera. Lo practicamos con amor y con comprensión. Y recordemos, para nosotros mismos, que perdimos antes de llegar porque no fuimos capaces de clasificar. Lo primero que en la vida me ha parecido aprender no es a ganar la partida, sino a saberla perder. El origen deportivo del Estado, el origen deportivo de las grandes cosas, los grandes descubrimientos, los grandes hallazgos, los grandes progresos de la humanidad, se han hecho por espíritu deportivo. La unidad del mundo es posible. La comprensión entre todos está al alcance de la mano. Simplemente hay que multiplicar infinitamente el espíritu que llevaron todos a Qatar. Los unos ganadores, los otros perdedores, todos fascinaos. Fascinaos, fascinaos con el espectáculo, fascinaos con la vida, con el esfuerzo de esos muchachos que en el campo de juego lo dejaban todo por ganar, por el triunfo. Un triunfo que no deparaba más que la satisfacción de triunfar, que la satisfacción de ser mejor y de tenderle la mano generoso al perdedor, que es lo más hermoso que hay en el deporte, cuando ganadores y perdedores se dan la mano. No hay en el mundo vencidos, no puede haber vencidos. Todos tenemos que ser ganadores en el amor, en la comprensión, en la superación. Que viva pues el Mundial de Fútbol y que viva Qatar, si lo logramos entender como conviene. Que no se nos olviden estas lecciones. En un partido para la historia, doctor Londoño, la selección argentina venció desde los 12 pasos a Francia, luego que el partido terminara empatados 2 en los 90 minutos y 3-3 en el extratiempo. De no creer, la selección argentina ganaba cómodamente 2-0 a los franceses con goles de Lionel Messi de Penalty y Di María. Así se fueron al descanso y a partir del minuto 80, el señor Mbappé, que no había aparecido en todo el encuentro, empató el partido en 2 minutos, en el 80 y en el 81. Scaloni, el técnico de Argentina, planteó un partido perfecto. Fueron 80 minutos de dominio abrumador. Un baile que cortó el señor Mbappé, como lo llaman ahora el heredero de Messi. Tuvieron que jugar extratiempo y nuevamente Argentina se fue arriba en el marcador, gracias a Messi en el minuto 108. Y el minuto más tarde, Mbappé, nuevamente de Penalty, igualó el marcador y llevó a que el campeón se definiera desde los 12 pasos. Y fue allí donde apareció Dibu Martínez, el salvador de Argentina. Atajó el segundo penal de Francia, el de Coman. Y el tercero lo falló Chomini. Los argentinos no fallaron ninguno, cobraron perfecto y terminaron ganando 4-2 al campeón de Francia. ¿Qué forma de despedirse Messi, doctor Londoño, de los mundiales, con el único título que le faltaba? El de campeón del mundo. Sudamérica vuelve a ganar después de 20 años este título gracias a una selección que se rindió al señor Messi, al que le dio la tercera Copa del Mundo a los suyos. Por otra parte, Croacia venció a Marruecos 2-1 en el encuentro por el tercer lugar que se jugó el día sábado. A pesar de hacer sus mejores esfuerzos, Marruecos no pudo lograr otro empate conquistando el cuarto lugar y culminar así unas semanas memorables en Catar, donde los leones del Atlas se convirtieron en la primera nación africana en llegar a las semifinales de la Copa del Mundo. El tercer puesto conquistado por Croacia es su segundo mejor resultado obtenido en una Copa del Mundo después de haber terminado como subcampeón hace cuatro años en Rusia. Así quedaron los premios individuales. El balón de oro para el señor Messi de Argentina. La bota de oro la ganó Kylian Mbappé de Francia, César de mayor goles. El guante de oro, Emiliano Martínez, el arquero de Argentina. Y el mejor jugador joven, Enzo Fernández de Argentina. ¿Terminó el Mundial y de qué manera? Con uno de los mejores partidos de la historia. Adiós al Mundial de Catar, el de Messi. Ya no hay discusión, él es el mejor de todos los tiempos. Bueno, si usted me permite, como todos tenemos ver el fortuna. Escalón tenía ganado el partido. Estaba comenzando la urbana, la urbana. De sacar a Di María. De sacar a Di María. Y acabó el partido. Todavía nos preguntamos, ¿por qué lo sacó? Ah, ah, porque, porque así son las cosas, así son las cosas. El partido era terminado, no sé, era para donde iba. Y Di María les estaba haciendo fiesta. Y lo sacó el señor Escalón. Y lo sacó el señor Escalón. He 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 he. Quase es... ... ... ... ... ... ... ...